Dime cómo hacer para olvidarte amor mío, te extraño, sin ti ya nada es igual Adiós, adiós amor, hasta nunca corazón Esto es la maquinaria de la inspiración de Vigo María para todo el Perú, Brasil y Nápoles, puridad e inspiración Cuando a ti me conocí, yo era muy feliz, era muy feliz Cuando dijiste que eras para mí, yo mucho reí, mi vida te di Y ahora todo acabado, te fuiste de mi lado Mi pena solo ha dejado, ya todo ha terminado Adiós, adiós amor, hasta nunca corazón Adiós, me voy de aquí, ya no quiero más sufrir Ya no quiero llorar, ya no quiero seguir viviendo más por ti Ya no quiero llorar, ya no quiero seguir viviendo más por ti Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir por ti mala mujer, mala mujer Dímelo Cristian Y su sala produce La batería industrial muy moda Cuando a ti te conocí, yo era muy feliz, era muy feliz Cuando dijiste que eras para mí, yo mucho reí, mi vida te di Y ahora todo acabado, te fuiste de mi lado Mi pena solo ha dejado, ya todo ha terminado Adiós, adiós amor, hasta nunca corazón Adiós, me voy de aquí, ya no quiero más sufrir Ya no quiero llorar, ya no quiero seguir viviendo más por ti Ya no quiero llorar, ya no quiero seguir viviendo más por ti Adiós, adiós amor, hasta nunca corazón Adiós, adiós amor, hasta nunca corazón Adiós, adiós amor, hasta nunca corazón Adiós, adiós amor